¡Como, como, como! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! Si, hay unos que están... ¡Vamos, Jose! ¡Vamos! ¡Diviertes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uhh! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Juega, juega! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Uff! ¡Gracias Luis! ¡Nos vamos Kairi! ¡Ya lo dejaron! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Sáquela! ¡Has perdido tantos partidos por la defensa! ¡Ector tiene que meterse! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uff! ¡Buena temporada! ¡Ay, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Gracias! Tranquilo Juventus, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hol! ¡Gracias!